En un campo minado falleció al caer el soldado Cancoamo Duberlo Perena Montero en Antioquia. La víctima era oriunda del corregimiento de Atanques, jurisdicción de Valledupar. Duberlo Perena Montero, soldado del Ejército Nacional, oriundo del corregimiento de Atanques, municipio de Valledupar, Cesar, fue asesinado por un artefacto explosivo instalado dentro de una retroexcavadora en zona rural de Antioquia. En el hecho, su compañero Andrey Mallorca Coronel también falleció. El Ejército Nacional rechaza enfáticamente esta acción criminal perpetrada por la estructura delincuencial GAU 36, violando los derechos humanos, infringiendo las disposiciones del derecho internacional humanitario. En el lugar de los hechos, dos soldados más y el conductor de la máquina resultaron heridos y fueron evacuados hacia un centro asistencial. Por ello, el Ejército dispuso del acompañamiento de un equipo interdisciplinario a las familias de los soldados asesinados. Se conoció que el joven cesarense pertenece a la etnia Cancuama y sus padres y familiares están residenciados en el corregimiento de Atanques y la mina, zona rural de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.